Oh, buenos días. Dios, qué mesa. Estoy muriendo de hambre. Estoy feliz. El servicio es excelente. Así es. Todo es perfecto. Dime, ¿cuánto cuesta esta mansión? Es muy antigua. Debe ser carísima, ¿no? No tengo la menor idea, señor. ¿Qué estás haciendo, Kenan? Estoy desayunando, amor. ¿Por qué? ¿Por qué empezaste a comer solo? Vulgar. Me muero de hambre. ¿Tengo que esperar a todos para comer un simple desayuno? Por supuesto que sí. Ah, no me digas. ¿Ahora también tenemos que hacer una ceremonia? Así es. Esta casa tiene reglas. Ya veo. Te has convertido en toda una celebridad. Con reglas, ceremonias y todo. No seas tonto, Kenan. Disculpe, Sultana. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen provecho, muchachos. Lo siento, tenía hambre. Tenía dolor de estómago.